¿Qué tal? Bienvenidos a toda la actualidad deportiva en CNC Noticias. Hoy me encuentro en el estadio municipal del municipio de Yotoco, donde en estos momentos a mis espaldas juega la Selección Palmira frente al onceno de la Unión Valle en la última fecha de la fase de grupos, donde espera la Selección Palmira una victoria y asegurarse etiquete a las semifinales. Precisamente sobre fútbol, pero fútbol femenino, ayer en la noche en el municipio de Viges, en la cancha sintética, la Selección Palmira se quedó con la medalla de oro luego de vencer en la gran final a la Selección de Cali. En la cancha sintética del estadio municipal de Viges, la Selección Palmira de fútbol femenino, conformado en su mayoría por integrantes de la Selección Colombia de diferentes categorías, enfrentó al seleccionado de Cali en la gran final por la disputa de la medalla dorada. Al final, el onceno de la Villa de las Palmas, dirigido por el estratega Jermin Sonarias, se alzó con la victoria dos goles por uno, logrando la apreciada dorada por segunda coerción consecutiva en unas justas departamentales, ratificando de paso el gran nivel por el que atraviesa el balompié palmirano. Precisamente aquí en el municipio de Yotoco, por estos días se cumplen las competencias de voleibol. Hace dos días finalizó las competencias de masculino, donde la ciudad de Cali se quedó con la medalla dorada. Hoy se cumple la segunda jornada de voleibol femenino. La rama masculina se terminó antier, quedando campeón el representativo de la ciudad de Santiago de Cali, el segundo quedó Tuluá, tercero Jumbo, cuarto Buenaventura. Bueno, ¿se ha ido acogida el voleibol aquí en el municipio de Yotoco? Pues viene mucha gente a hacer barran, pero generalmente viene la gente de los diferentes municipios. La gente en sí, la de Yotoco, es muy poco la que viene. Bueno, hago una invitación para los habitantes de Yotoco, para que visiten este escenario en estos días de competencia que se vienen. Que todos los habitantes del municipio de Yotoco vengan a las diferentes competencias que se están llevando a cabo en el colegio Zabaski. Muy bien, a continuación vamos a ver cómo marcha en estos momentos la tabla de medallaría general de los decimonovenos Juegos Deportivos Departamentales. A falta de tres días para que finalicen las decimonovenas justas deportivas departamentales, a su portal del Chelo sigue liderando el medallero general con 61 preseas de oro, 63 de plata y 51 de bronce. Segundo sigue Palmira con 42 medallas doradas, 27 de plata y 21 de bronce. Tercero se mantiene Tuluá con 26 de oro, 32 de plata y 39 de bronce. El municipio de Yumbo está en la cuarta posición con 24 medallas de oro, 28 de plata y 36 bronce. Mientras que el municipio de Buenaventura se ubica en la quinta casilla del medallero con 13 de oro, 8 de plata y 14 medallas de bronce. En estos momentos llega la selección palmirana de levantamiento de pesas y de lucha olímpica que espera en los tres días restantes sumar múltiples medallas doradas para la Villa de las Palmas con el objetivo de lograr el título de los decimonovenos Juegos Deportivos Departamentales. De esta manera me despido. Esta es toda la información de los decimonovenos Juegos Deportivos Departamentales. Los dejo con la imagen del partido entre la selección palmira y la selección de la Unión Valle.